El que entendió. Mi querido Poncho, ¿cómo ves? Mira, hablando de albures, empiezas tus frases diciendo que Monreal, que yo te acaricio con la derecha, que no es diferente acariciar la derecha con cualquier tipo de las manos. Te digo que es un horario familiar matutino y tú con tus comentarios. Pero hablando de política, Vicente, yo sí soy serio, yo quiero hablar de política. Pues todos sabemos que Ricardo Monreal es muy pragmático, a veces en exceso. Yo creo que este proceso de las corcholatas sí le favoreció. Incluso hasta estoy medio de acuerdo con él, lo que dice con Adela de que a ver, yo para qué me voy a meter a un a una elección en la que no tengo ninguna posibilidad. Mejor apoyo, un proyecto que represente la 4T y eso me parece que ya se dio cuenta de que esto de jugarle al yo soy amigo de todo el mundo. Y mira que lo digo yo que soy amigo de tu de tu primo tumba burros, pero en política es diferente porque él se ha visto muy cercano a Sandra Cuevas y dice sí, sí, sí. Todos somos amigos y de repente Sandra Cuevas manda a golpear a los viejitos y les quita los eventos musicales, los de baile y de repente agrede a estas personas comerciantes con el operativo diamante. Y Monreal no dice nada, pero sí meses antes dice Sandra es mi amiga y respeto y todo bien. Y al mismo tiempo dice que primero los pobres y que la 4T y AMLO, es decir, no se puede quedar bien con todos. Qué bueno que sea diplomático, qué bueno que sea muy respetuoso, pero este jueguito de yo soy amigo de blanco y de negro, yo soy amigo de izquierda y derecha, yo soy amigo de arriba y abajo. No se puede hacer en política. Prácticamente es imposible y eso le ha costado muchas críticas dentro de Morena. Incluso hace un par de meses, no sé si recuerdas que había una frase, una consigna en algunas marchas 4T que decía que decía no mentir, no robar y no Monreal. Había gente de Morena que estaba usando a Monreal como sinónimo de traición. No recuerdo una iniciativa por ahí, hubo alguna votación y Monreal votó en contra. No me acuerdo cómo estuvo la onda. Era algo que mandaba el AMLO, que mandaba Morena. No me acuerdo bien y Monreal votó en contra. Dijo que estaba en desacuerdo con eso. Y de ahí le fueron dando. Hubo un tiempo que estuvo jugando. Yo soy amigo de todos y eso políticamente no le fue fructífero, no le fue beneficioso. Pero creo que se tardó mucho tiempo en darse cuenta de que tiene que jugar más la carta de la izquierda cuando se está en un movimiento de izquierda. Y cuando se está en una posición de poder, de representatividad de un partido que pretende ser de izquierda. Se tardó cinco años, pero quizás se está dando cuenta. Oye, pues si soy de izquierda, quizás debería apoyar las propuestas de la izquierda. Sí, amigo, se tardó un poquito, pero creo que aún es tiempo de que apoye. Ya se olvidó decir que él va a apoyar a la doctora Sheinbaum en este en esta hipotética presidencia a futuro. Me parece que por ahí va, pero quizás se tardó mucho en reconciliarse con las fuerzas, el lado moreno de la fuerza. Creo que se tardó un rato en hacer esa armonía con ellos.